Están muy buenos días empezando, empezando un día sábado y por la mañana muy temprano vamos a ver qué es lo que le sale a los amigos de Aries el día de hoy con el 2 de 8c, siempre con el señor de los milagros detrás y veamos que es un día bastante pesado para Aries, Aries tiene que cuidarse hoy día, mira se presenta una persona más parece familiar, la carta de la moralidad marca a que va a venir todo sumiso, así su carita como diciendo ay necesito un favor Aries, podrás ayudarme, pero esta persona viene con maldad Aries el día de hoy, esto te prevengo, es alguien que conoces, es alguien que puede ser una persona muy querida por ti o de repente un familiar cercano, esta persona se viste esta carta de la moralidad que quiere decir, alguien que tiene su rosario o se hace la humilde o es como una madrecita así, hijito necesito esto, pero está metida en brujería, o maldades o quiere pedirte algo o malograrte algo, nunca falta una suegra metiche o una venenosa cuñada, en cuestión de cabeza de Aries mira como está, los que nacieron en el segundo decanato y tercer decanato salen así muy bloqueados, mientras que apego al pasado, también miren la cabeza de apego al pasado en el primer decanato, quiere decir apego al pasado, esta carta claramente dice que es gente de tu pasado, que sigue fregando y que la tienes dentro de tu círculo familiar o amical, una carta para la economía, mira, te sacó del centro de las cartas la esquizofrenia, un día donde te vas a sentir con la cabeza que está rebiendo, un día tenso, pero parece que hay brujería a la vista y como que no quieren dejarte salir ni volar, la última carta para Aries mira otra carta de la soledad, entonces que cosa quieren hacer con tantas cartas malas, quieren fregarte el día, Aries ha estado muy bien marcado por las cartas hace unos días, entonces necesito que le des la contra, como siempre haz oración comenzando el día, ponte un rosario y trate en lo posible de no salir ni aceptar invitaciones de gente que te acabo de mencionar, vamos con los amigos de Tauro, Tauro como está muy pegado a Aries, sale un poco, los del segundo decanato salen así, con la carta de la pena, la carta de la pena siempre muestra, que pasada las nueve de la mañana te vas a enterar de alguna noticia que pueda causar algún tipo de sensación o pena o tristeza, sobre todo de un ex o una pareja que no ves hace tiempo, alguien que de repente va a caer en desgracia, para los que nacieron en el primer decanato de Tauro salen sobre todo las damas, salen con llena de flores, esto es florecimiento total, dicha bendición y alegrías que vienen para los que nacieron en los diez primeros días del signo de Tauro, mientras que los que nacieron en los diez últimos días sale la carta de la nueva visión, me está marcando que de aquí a doce días se resuelve algo o algún problema de trámite o legal o judicial a tu favor, también veo que has estado tirado al suelo por el lado sentimental, esta carta siempre anuncia un sentimiento que te van a dar una oportunidad, una carta más para Tauro, mira, para rematarla, florecimiento total, así que no tengas duda Tauro, porque yo veo que las cosas van a salir muy bien para ti, lindo día, pero los del segundo decanato, a ver si se me limpian, si se me dan un baño de florecimiento urgente, ya, y no me pregunten con qué me lo hago a Matista, pueden entrar al blog y fácilmente sacar cualquier baño que tengan ahí, vamos con los amigos de Cáncer, Cáncer en este momento sale con la carta del creador, muy buena carta porque marca la presencia divina, la de Dios, la de Cristo, el Espíritu Santo, cuando sale el creador también con la carta de la energía, esta carta es muy buena porque marca la limpieza de su aura, la salud, el bienestar, como que se va recuperando poco a poco, lo que sí necesitan cuidar mucho, sobre todo para los que están casados, para los que están casados, evitar peleas, la carta de las proyecciones señala que una relación que por ahí aparenta ser muy linda, cada vez se va enfriando más y se va llenando más de resentimientos, y yo veo que es por culpa tuya, Cáncer, Cáncer, te sale una nueva aventura en el lado sentimental, si estás casado, lamentablemente te digo que no, si estás soltero y sin compromiso, bueno, es una relación limpia con muchos, miras los colores atrás y que puede traerte paso una criatura en el camino, así que amigos, a cuidarse, déjense de tonterías, estamos en el tiempo que hay que ayudarnos, no fregarnos la vida, y sobre todo Aries hoy día, dame la vuelta al juego, cuando me dicen las cartas algo malo, la volteo.